¿Cuándo fue el punto en que dijiste? Porque, güey, precisamente algo importante que estabas viviendo es que estabas entrando en una agrupación que estaba empezando a tener cierto momento, ¿no? Y es un momento en el que dices tú Ok, güey, sí, a lo mejor se van a volver famosísimos, pero yo creo que no es por ahí, güey, yo creo que ya estoy a... Lo que sea que tú dices, ya se acabó, necesito buscar lo mío, ¿cómo...? No, fíjate que no pensé buscar lo mío. Sí hubo ahí unas cosas, sí hubo unos detalles, unas broncas, y yo me salí, me salí, no era el tiempo de salirme, siempre lo he dicho, no era el tiempo de salirme, pero tenía que salirme, tenía que hacerlo, ¿verdad? Es que luego cuando jalas tanto y hay diferentes ideas, empiezan a haber conflictos, ¿no? Y luego las pinches vocecitas de afuera de cada quien... Sí, claro, claro, fíjate que una cosa que también en aquel tiempo, Mario Granillo, lo principal, cuando... Cuando comenzamos con el proyecto, cuando firmamos con Cerca, Mario Granillo dijo, nada más que tengan cuidado porque van a llegar a que tú cantas mejor, tú cantas mejor, y esa parte siempre la entendí bastante, ¿no? Y yo siempre dije, no, mi lugar aquí es, yo soy, ellos formaron un grupo, hacen un buen, yo soy una voz más aquí, y ellos son chico torreo, pero yo me sentía capaz de más cosas, ¿no? O sea, no... Yo cuando decido salirme, bueno, cuando me salgo, vaya, no era porque yo me sintiera más que nadie, realmente yo decía, no era el momento de salirme, no era el momento de salirme, pero tuve que hacerlo, ¿verdad? Entonces, porque yo no, ya no compaginábamos con ciertas cosas, hubo roces, y con permiso, ¿no? ¿Y para qué chingado seguir con algo que ya no está fracturado, no? Entonces, entonces empecé yo a chambear, pero también cuando empezamos con el proyecto con Orlando, con Orlando Cano, que empezamos a hacer todo el, todo el trabajo de desigual, pues no fue como tan poco fácil decir, ah, no, vamos a empezar, ok, estoy con Cerca, y, ¿no? Porque también observando era como que, bueno, sí. ¿Y el grupo ese qué, verdad? Tú jalabas chido, pero con ellos, o sea, funcionabas, y yo te he visto trabajar con ellos, ¿verdad? Y está chido, vaya, pero, a ver, tú solo... ¿Qué vas a hacer? Sí, tocas tú, que, o sea, me ha visto cantar, cantaba una u otra canción, pero no era como que Don Fernando me había visto hacer todo bien, ¿no? Orlando confió en mí también, y se arriesgó también a empezar a hacer el proyecto.